Espero que regreses pronto Te extraño y mejor te ha ido bien La abuela no me ha dicho nada Y queda poco que comer La tele publicó tu foto La abuela te salió a buscar Me dijo que esperar en casa Un rastro deberá encontrar Yo me esperaré por si es que llamas Yo me esperaría verte volver Tanta soledad abraza el alma Tanta angustia, tanta tempestad ¿Por qué nadie te encuentra? ¿Por dónde buscarán? ¿Por cosas clandestinas? ¿O en jamas de hospital? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Acaso ya estarás? Flotando en la laguna ¿O he nacido regando algún mancar? Lamento comprender esta verdad La abuela regresó Entre llantos Me dijo Ya aparecerá Me dijo Debe ser Muy fuerte La vida La vida debe caminar La abuela sale de mañana De noche vuelve y de buscar Sus canas brillan Sus canas brillan preocupadas Sus pasos sangran de marchar Yo no entiendo bien No entiendo bien Porque no llamas No quiero esperar Verte volver Quiero ir a buscarte entre las llamas Y aunque sea tu carne, devolver ¿Por qué nadie te encuentra? ¿Por dónde buscarán? ¿Por fosas clandestinas? ¿O en jamas de hospital? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Acaso ocuparán? Tu cuerpo como prenda, devievola al patrón, que pague más Lamento comprender esta verdad Lamento comprender esta verdad ¿Por qué nadie te encuentra? ¿Por dónde buscarán? ¿Por fosas clandestinas? ¿O en jamas de hospital? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Acaso ya estarás flotando en la laguna? ¿O en ácido regando algún manglar? Lamento comprender esta verdad Lamento comprender esta verdad ¿Por qué nadie te encuentra? ¿Por qué nadie te encuentra? ¿Por qué nadie te encuentra? Mo meto aquí podcast ¡P presión! WordPress